Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién no le apetece en pleno verano darse un chapuzón en una piscina? O una alberca, como se dice en México. Pero pocos se ponen a pensar que lo cristalino de sus aguas se debe al trabajo de alguien que nunca va a zambullirse en ella. De todo esto nos habla el escritor mexicano Miguel Tapia en su novela Tumbas de agua, que presenta precisamente este sábado en el Instituto Cultural de México, aquí en París, y que obtuvo no hace mucho el premio Ciudad Estepona ahí en España. Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas al coloquio de presentación de la novela Tumbas de agua, del escritor Miguel Tapia, que ha sido la novela ganadora de la primera edición del premio de novela Ciudad de Estepona en su edición 2019. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria literaria, Miguel Tapia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo a ti, gracias por haber hecho el esfuerzo de venir de nuevo, de volver a nuestro programa. Un placer volver siempre. Muchas gracias. Bueno, pues, expliquemos a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad mexicana de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en 1972. Joaquín, el protagonista de tu novela Tumbas de agua, crece en un barrio popular de una ciudad del noroeste de México. Podría ser Sinaloa, perfectamente, ¿no? Sí, sí, bueno, en mi imaginario lo es, aunque no se le nombra nunca como tal en el libro, ¿no?, en la novela. Pero sí, completamente. Tú que creciste en Sinaloa, ¿cómo era la sociedad mexicana ahí en Sinaloa? ¿Estaba dominada quizás por la droga, no sé cómo se conoce en el exterior, o no, no tanto? Pues, mira, tiene esa reputación la ciudad y la región, tanto en México como ahora cada vez más fuera de México, ¿no?, gracias, o más bien por culpa de, bueno, películas, series, libros. Y, bueno, sí, algo hay de razón, desde luego, porque históricamente es una región en donde se comenzó a desarrollar mucho ese tipo de tráfico desde hace ya bastantes décadas. Y, sí, digamos que es algo que está y ha estado presente desde hace mucho tiempo, ¿no?, de manera más o menos velada y cada vez de manera más visible. Por cierto, Miguel, ¿había una piscina en tu casa, o tú trabajaste alguna vez como limpiador de piscinas, como el protagonista de tu novela? A ver, como limpiador exactamente no, pero sí trabajé en temas afines, como vendedor un poco, pero sobre todo algunos miembros de mi familia han estado desde hace mucho tiempo en este oficio, ¿no?, del mantenimiento de albercas, lo que se refiere también a la instalación del equipo que es necesario para mantener las limpias y el servicio que se le tiene que dar. Y es a través de ellos, de estos miembros de mi familia, comenzando por mi padre, que yo tuve contacto desde muy pequeño con este universo, ¿no? Entonces es un universo que está dentro de mí desde hace mucho tiempo y que impregna muchos de mis recuerdos. Entonces, naturalmente teníais una piscina en casa, ¿no?, aunque no empleados que venían a limpiarla. No, porque no había una piscina, una alberca de estas fijas, ¿no?, de las que uno necesita estar limpiando constantemente. Era como por épocas, había una de estas piscinas que se instalan y se pueden quitar, ¿no?, de fibra de vidrio. Pero nunca hubo en mi casa una, como la que vemos ahí en la imagen, ¿no?, lamentablemente, pero sí, digamos que yo con mucha frecuencia pude tener acceso a albercas. Es una ciudad, además, donde hace mucho, mucho calor. Digamos que en la ciudad es bastante común, ¿no? La gente cuando puede se instala cualquier piscina para poder... Para refrescarse, por supuesto. La hermana menor del protagonista no entiende por qué si limpia piscinas no se baña en ellas. Es terrible, es absurdo casi. Hombre, sí, pobre Carito, se lleva una decepción cuando lo sabe, ¿no?, pero pues sí, ¿no?, es la relación profesional, es lo que pide, ¿no?, el trabajo es justamente mantener la alberca en buenas condiciones, el agua bien limpia para que la usen los residentes en la casa o puede ser la alberca de un club deportivo o de cualquier otro lugar, ¿no?, pero pues sí, el profesional, digamos, no está ahí para hacer uso de la alberca. Carito, la hermana pequeña no es consciente de la distancia social entre... Exacto, ¿no? Y ese es uno de los símbolos que marcan esa distancia social, ¿no?, que hay entre estos personajes, Joaquín en particular, ¿no?, que se dedican a mantener las albercas limpias y los propietarios de las albercas, ¿no?, pues que es una distancia siempre grande, pero que a veces, como se ve en el libro, ¿no?, puede marcar unas distancias que son estratosféricas, ¿no?, tanto en cuestión de ingresos económicos como en estilos de vida. Pobre pendejo, le dije, le dice por lo bajo una de las chicas de la casa, ¿es ese desprecio hacia la gente de otra clase social que ha causado revoluciones, quizás como la Revolución Mexicana? Es probable, no, más bien es seguro, ¿no?, que juega esto, ¿no? Y, bueno, en el caso de la chica del libro, lo que llama también la atención es que es una chica que, digamos, que en principio es más o menos de un extracto social no tan lejano al de Joaquín, ¿no?, al personaje a quien insulta y a quien trata de manera tan despectiva, ¿no?, pero que es una chica que logró, pues, un ascenso, ascender económica y socialmente de manera, pues, muy rápida, ¿no?, y que de pronto se encuentra desde esa posición de poder que a ella le parece que le permite comportarse de esa manera, ¿no? No siempre es así. Abusa de ello, ¿no? Sí. El hecho de trabajar, aunque sea limpiando piscinas, dice mucho, ¿no?, de la honestidad de tu personaje en una sociedad en que la delincuencia, la droga, impera, ¿no? Es más fácil ganarse la vida vendiendo droga que limpiando piscinas casi. Sí, 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 ¿no? Es algo que también es muy latente en una sociedad como la mexicana y en regiones como esta. Es una especie de... Yo diría que Joaquín es un personaje, una persona honesta, pero al mismo tiempo está sobrepasado por la situación. Es decir, no logra tampoco saber cómo aprovechar esas otras oportunidades que, por lo visto, sus compañeros del barrio logran aprovechar, ¿no? Y para él todo eso lo sobrepasa. Entonces, él se resigna a tratar de salir adelante con lo poco que tiene, ¿no? Y se enorgullece de ello también por lo que le han enseñado. Y es un poco, creo yo, una parte de la conciencia que cada uno de nosotros tenemos dentro, ¿no? Que, digamos, es un personaje que representa un pequeño porcentaje de nuestra propia actitud, que es un extrañamiento generalizado sobre cómo es que llegamos a este tipo de organización social, ¿no? En el que, bueno, hay que recurrir a todo aquello que nosotros mismos calificamos como inmoral o deshonesto para poder salir adelante, ¿no? Quizás sea el machismo que impera en muchas de nuestras sociedades latinas lo que provoca esas cosas, ¿no? Hay que ser hombre y para ser macho se cometen, quizás, actos de delincuencia. Sí, bueno, yo creo que ese es otro aspecto, ¿sí, no? Yo no lo relacionaría directamente uno con el otro, pero desde luego el machismo es algo que está también muy presente en la sociedad y que en el libro también aparece. Y que es algo a lo que también Joaquín trata de limitar sin poder, pues, digamos, despegarse por completo, ¿no? Difícil, es muy difícil. Resulta muy difícil, es casi imposible, ¿no? Y de alguna vez hace la lucha que puede, ¿no? Y está ahí, ¿no? Entre esas dos luchas, tratando de sobrellevar la relación con su propia hermana, que es muy complicada, ¿no? Y que a su vez también lucha contra ese machismo ambiente, ¿no? La hermana hace su propia lucha con sus propias armas. Y, bueno, eso es como otra de las facetas en esta lucha, ¿no? De Joaquín dentro de la historia. Además tiene que bregar con un padre ausente, emigrante en Estados Unidos, que envía un e-mail de vez en cuando, pero no tiene una comunicación real, ¿no? Sí, ¿no? Es un personaje que se encuentra básicamente solo, ¿no? Ante una serie de problemas bastante fuertes y con muy pocas armas para enfrentarlos, ¿no? Y que además se ve ofrecer por el entorno herramientas que a él le enseñaron a no utilizar, ¿no? Es decir, esto es deshonesto acceder a este... Y no estamos hablando necesariamente de delincuencia directamente, sino entrar en el juego de todo aquello que gira alrededor de ese mundo delictivo y que permite a algunos sectores de la sociedad sobrevivir, exactamente, ¿no? Son como actividades secundarias alrededor de todo esto, una especie de casi casgo delictivo por ahí que va filtrando todo lo que... Pues muchas de las partes del dinero sucio que entra en la economía de una ciudad. Y si a todo eso le añades alcohol en grandes cantidades, puede ser un desastre, ¿no? Hombre, sí. Sí, digamos que para problemas no le faltan a Joaquín. Y bueno, esto, ¿no? Me interesaba a mí mostrar esta figura, este personaje que está junto en el centro de esta... Pues es como una triada de imágenes o de símbolos, ¿no? Que para mí representan algunas de las tensiones más importantes, ¿no? De la vida social, del ambiente en una ciudad como esta, al menos como yo la conocí, ¿no? Cuando vivía allí. Por supuesto. ¿Fue ese tipo de sociedad lo que te empujó a venir a Francia a estudiar? No, no realmente, no, no creo. Es decir, yo no dejé la ciudad por estas cuestiones, aunque después, por supuesto, yo me daba cuenta de ello. Uno tiene noticia de estas cosas cuando vives allí, pero estando inmerso en el ambiente, es más difícil verlo de manera... con cierta distancia, ¿no? Eso lo comencé a ver más claramente cuando salí de la ciudad, que primero fui a la Ciudad de México. Y allí ya comencé a tomar una cierta mirada un poco más crítica con algunos de estos elementos de mi infancia y mi adolescencia allí en Culiacán. Después vine a Francia por otras razones. En realidad no tenía nada que ver con esto. Pero el estar cambiando de lugar y estar conociendo otro tipo de realidades te hace tomar una conciencia un poco más especial, ¿no? De lo que estas circunstancias significan para la vida de la ciudad y lo que significaron para mí personalmente, ¿no? En mi relación con la ciudad y en mi etapa de aprendizaje. Hablando de sociedades distintas, ¿hubo algo que te sorprendió en la sociedad francesa cuando llegaste? Hombre, todo, creo, al principio. Yo no venía muy preparado para... cuando llegué a Francia, ¿no? Fue un poco... mi decisión de venir en un inicio fue un tanto repentina. Pero bueno, sí, es muy evidente las grandes diferencias que hay respecto a países como México, en general creo, al resto de los países latinoamericanos, en cuanto a la organización social, la menor distancia que hay entre las diferentes clases sociales, ¿no? Una repartición de la riqueza mucho más equitativa, una organización social que permite una mayor redistribución de las riquezas, que a mí me parece que es algo que es lamentable que no podamos nosotros conseguir en nuestros países, ¿no? Son otras condiciones, son otras historias, ¿no? Son historias muy distintas. No podemos comparar así tan fácilmente, ¿no? Pero me parece que esa sería una de las diferencias que creo yo me han marcado más y que sigo pensando que es algo que deberíamos tratar de integrar en nuestras propias sociedades. ¿Hubo algo que te disgustó realmente aquí en Francia? Quizás la frialdad de la gente o...? Sí, no es que me disgustara. Al principio, claro, hay cosas que me tomó algún tiempo entender y después acostumbrarme, ¿no? Pero sí, tenemos formas distintas, ¿no?, de relacionarnos e incluso cuando hay, cuando esa cercanía existe ya y hay una cierta relación, las formas de demostrarlo, de manifestarlo también son diferentes, ¿no? Una tarda un poco en entenderlo, ¿no? Y sobre todo en eso, en asimilarlo, ¿no? Para no sentirse un tanto frustrado a veces con algunas situaciones. Además, en la región parisina no hay muchas albercas, no hay muchas piscinas, ¿no? Debido al clima, por supuesto, ¿no? Supongo, sí. Eso no lo echas de menos, quizás, las piscinas. Sí, sí, mucho. Hay algunas y es difícil de pronto poder echarse un chapuzón tranquilamente, ¿no? Aunque también hay... En verano hace calor también aquí. Sí. Recordemos que eres doctor en literatura hispanoamericana por la Sorbona Nouvelle, París III, y que actualmente eres profesor en la Universidad de París Cretel, París-Est en Cretel. Cuando tienes delante a tus alumnos, ¿piensas un poco en chicos como Joaquín, el protagonista de tu novela? No necesariamente, bueno, tienen más o menos la edad que tiene el personaje, mis alumnos, ¿sí? Y pues sí, algunos de ellos, como yo mismo a su edad, pues tienen más o menos los mismos conflictos, las mismas dudas, las mismas expectativas más o menos frustradas o más o menos realizadas. Y no diría que mezclo un mundo con el otro. Me resulta muy interesante conocer la forma en que estos jóvenes viven esa etapa de su vida aquí en Francia, que es una etapa en la que yo no estaba aquí. Y a través de ellos descubro muchos detalles de la vida en Francia o en París, en la región parisina, que yo no conocía antes, ¿no? La verdad es que es toda una gran ventana y una forma muy rica e interesante de conocerlo. Y al mismo tiempo ellos se interesan también porque yo les hablo mucho de la realidad. En realidad ese es el tema de mis cursos, bueno, de muchos de mis cursos, es la realidad socioeconómica en países latinoamericanos, ¿no? Y les llama mucho la atención, muchos de ellos se identifican con muchos de estos problemas, conocen un poco también a través de algunas de estas series de televisión de las que hablábamos hace rato, pero claro, les llega ese mensaje con los códigos cinematográficos estadounidenses, pero es interesante partir de allí por lo menos y tratar de darles otra perspectiva. Miguel Tapia, ¿la educación sigue siendo la mejor manera de tomar el ascensor social o está averiado ese ascensor social? Hablando de... De Francia, quizás, incluso de México, naturalmente. De México, sí, bueno, está más que averiado, me parece a mí, ¿no? Está más bien como bloqueado desde hace mucho tiempo, quizás en algún momento, ¿no? Hace ya varias generaciones sí funcionó, diría que quizás la generación de mis padres, bueno, sin duda sí funcionaba en ese sentido. Y ahora, pues bueno, sabemos que la actualidad, el mundo actual, pues ha puesto como cerrojo a muchas de estas diferentes posibilidades y eso en particular se ve de manera más marcada, pues en países como los nuestros, en América Latina. Y eso es algo que también, desde luego, está en el centro del relato, ¿sí? De tumbas de agua. En esa, pues en la frustración, ¿no? Que significa esta imposibilidad de ver alguna salida a la situación de estos jóvenes. Y que es lo que los impulsa, o en todo caso es lo que ellos toman como justificación para ceder ante estas tentaciones, digamos. Las sirenas de la facilidad, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, bueno, para mí se funciona también en otro sentido, en el sentido de que la historia, básicamente, de la novela, en el fondo es una historia muy simple, ¿no? Es una historia que desde el principio me llamó la atención por esta simplicidad y que es casi como un cuento, ¿no? Un poco, tiene algunos de los elementos del cuento clásico un poco trastocado, ¿no? Pero también está esta idea de que el chico en un momento, pues se enamora, ¿no? Y la idea del amor como si fuera también una última esperanza que pueda permitir a una cierta forma de ascensión social, perdón, ¿no? Y es como si Joaquín encontrara en esa opción o en esa idea del amor de esta chica la salida o la puerta por la que él puede escaparse de este mar de imposibilidades que lo rodea, ¿no? Bueno, lamentablemente tampoco le funciona así. No vamos a contar más, pero digamos, por ahí también me parece que juega la trama central del libro. Bueno, afortunadamente el amor existe, sino que queríamos. Ya que luego. Estábamos viendo imágenes al inicio del programa de la presentación de tu novela en la ciudad de Estepona, ahí en España, donde obtuviste el primer premio de novela que lleva el nombre de la ciudad, al que llegaron cerca de 300 novelas, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió enviar tu novela a un premio como el de Estepona? Pues mira, fue... no sabría decirlo. En algún momento yo había enviado el manuscrito a varias casas editoriales. En un par de ellas me habían dicho que les interesaba, pero no se veía mucho progreso, no había propuestas concretas. Y yo me decidí, dije, bueno, intentemos otras opciones, ¿no? En lo que se deciden, veamos qué pasa. Y encontré por ahí información de unos dos, creo que dos o tres concursos que seleccioné, con bastante buen tino parece ser, ¿no? Porque, digamos, hay muchos concursos, pero no sé por qué yo hice un filtro bastante fuerte, porque eso me quedé con dos o tres. No recuerdo cómo llegué a este en particular, ¿no? Pero sabía, bueno, en España el hecho de que fuera un concurso, un premio no muy... Bueno, era la primera edición, entonces, bueno, esto no sé por qué me alentó, ¿no? Pensé que era quizás una buena señal, y así resultó, ¿no? Pero con la suerte, o mala y buena suerte, de que cayó en el año de la pandemia justo, porque ellos tenían, habían programado dar su veredicto en la primavera del 2020, ¿sí? Se pospuso, pero de esto yo no me enteré hasta mucho después, porque yo también metido en mi propia pandemia, pues digamos que olvidé todo este asunto, pasó tanto tiempo que yo pensé que esto, bueno, ya como suele sucederse, se perdió en la nada, y casi seis meses después, no, como cuatro meses después de lo que habían previsto, ellos por fin fallaron el premio, y fue cuando yo me enteré. Fantástico. Es un premio mucho más allá de ser honorífico, está dotado con 25.000 euros, ¿no? No es el millón de euros que quedan en el premio Planeta, pero es un buen pellizco, ¿no? Sí, 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 un muy buen empujón. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado, en el Instituto de México, aquí en París, para la representación del libro de Miguel Tapia, estamos viendo aquí en las tumbas de agua. Muchas gracias, Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julián Lengue, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque nos tenemos que nos siguen en toda América Latina, gracias al canal Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, y también al mexicano Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nada más y nada menos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!